Bueno, en primer lugar, quiero agradecer mucho al Instituto de Energía Renovable de la Universidad, a persuadir al don del río, que es mejor el instituto este que el de las instituciones eléctricas. Seguramente se enteró de que hay vacantes. Y agradecer a ustedes la oportunidad de compartir esta mesa con el fluvio, con el ingeniero Jiménez Triun, con Manuel, porque sé que vamos a tener un rico debate y nos va a servir a todos este debate. A diferencia del fluvio y del ingeniero Jiménez Triun y de Manuel, que no soy especialista en el tema, pero tengo una visión política del tema, he trabajado el tema, y creo que tengo una opinión fundada para poder expresarla a ustedes. En primer lugar, yo quiero destacar, que acabo de hacer aquí mi acordeón, en primer lugar, quiero establecer, en lo general o particular, el escenario que tenemos. Tenemos en México un gran problema de finanzas públicas. En México ya los recursos presupuestales no son suficientes y estamos ante una situación progresiva de incluir la función del Estado por la función del mercado. En importantes acciones de infraestructura, en importantes acciones como la generación de energía y en importantes acciones como la inversión, educación e investigación, que no son pocas cosas. Yo acabo de lograr, orienta, un condicionamiento en la reforma fiscal, como responsable de la conferencia de gobernadores en educación, para que el boquete de 83 mil millones de pesos en educación básica se corrija. Y se corrija porque si hablamos de reforma educativa con un boquete fiscal de ingresos de ese tamaño financiero, pues qué educación de localidad nos ha dado. No tenemos la suficiencia presupuestal para hacerla. Eso habla de la grave crisis de finanzas que hay en las entidades federativas. Porque ya el gasto educativo no está bajo la responsabilidad suficiente, bajo la suficiencia del presupuesto federal. Hoy las entidades tenemos que afrontar con recursos propios y como no hay reclamación suficiente localmente, sino por la vía de la deuda estar financiando el gasto educativo de educación básica. Frente a esto, la otra parte importante es que mientras el Pemex se ha convertido en la caja recaudadora del gobierno, de cada peso 40 centavos que provienen de la renta petrolera, estamos ante un escenario donde a Pemex se le ha venido desmantelando, pero agresivamente. La primera decisión de desmantelamiento fue la creación general. En primer lugar, quiero decir, fundamental más es esto. Si ustedes hacen un ejercicio y quitan del Producto Interno Bruto la renta petrolera que ingresan o la vía fiscal, México equivale por los 13, 14 puntos de ingreso fiscal fuera de Pemex a una economía centroamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que el confort que tiene el gobierno para no cobrar impuestos a los altos contribuyentes, a los grandes contribuyentes, lo hace posible el recurso petrolero. Un país sano fiscalmente es un país que tiene por lo menos 30 puntos de su Producto Interno Bruto como ingreso fiscal. Imagínense qué potencia seríamos, qué fortaleza de Estado tendríamos si además de la renta petrolera que nos da cerca de 17 puntos del PIB, tuviésemos un ingreso fiscal equivalente o más en el cobro de impuestos en una visión fiscal pero agresiva. Es decir, entre más renta, más recursos, es un producto del esfuerzo de todos, no del talento de los 50 grandes empresarios que son dueños y que disfrutan más de la mitad del ingreso de este país. No solamente Serrín es el más conocido, Bailleres, Larréa, qué sé yo, las 50 familias más poderosas de este país. A tal grado que este país se ha convertido en exportador de capitales, esos señores ya están comprando empresas en el resto del mundo, con la renta de México, porque aquí la obtienen, y ya la han multiplicado por su cadena de empresas que han adquirido gracias al beneficio que tienen del retorno de recursos, de inversión, porque no pagan impuestos. Nosotros pagamos el impuesto sobre la renta, si podemos deducir pagaremos el 19 o 20, y podemos comprobar algunas cosas que da el Código Fiscal, pero esos señores pagan en su conjunto 6 a 3 puntos de impuestos sobre la renta. Y tienen un régimen especial de devolución de impuestos y tienen un conjunto de canonjías que les permite la denunción fiscal. Yo por eso digo que no podemos distociar el futuro de Félix con la reforma fiscal. Eso es estructuralmente fundamental. ¿Qué otra acción nos llevó a convertir a Félix en lo que ha venido ocurriendo? La estrategia perversa de Carlos Salinas en una idea de privatización progresiva de hacer de Félix cuatro empresas. Esas cuatro empresas que enteran el consorcio de Félix, que hace más onerosa la empresa, que repite consejos de administración, que repite, todo lo que centralmente se tenía, es una de las expresiones de una estrategia que se quería para empezar por refinación, para seguir por petroquímica y dejarnos como una empresa simplemente productora de crudo y exportadora de crudo. ¿Por qué? Porque bajo el criterio tecnócrata y neoliberal lo más rentable que pueda tener Félix es que saque el crudo. Y cuando llegó el indagro de Cantarell a tres dólares o dos dólares el barril y venderlo al precio que fuere, era el mejor negocio del mundo. Se cerraron cantidad de pozos en tierra, porque no tenía sentido y se dejó de privilegiar la inversión en mantenimiento de plantas petroquímicas, en reconfiguración de plantas petroquímicas. Éramos en los 60 los mejores en América Latina y competíamos con otras grandes empresas en la perforación de pozos someros. Le enseñamos a Petrobras, a Brasil, a perforar en agua. Ingenieros mexicanos de Pemex. El Instituto Mexicano del Petróleo prometía, y era en su proyecto, la instancia fundamental para la área de investigación de la industria fundamental del país en energía para garantizar un proyecto de futuro con la investigación a partir de la renta petrolera. Se convirtió en un instituto que daba clases de inglés, hacía seminarios y organizaba eventos. Se desmanteló el Instituto Mexicano de México. Segundo, se acabó con la ingeniería que tenía Pemex. ¿Cuál fue el segundo gran paso? La definición de Zedillo de mediante la figura de Pini Viegas hacer posible que le...